Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal de YouTube y en esta ocasión les traigo el siguiente video que tiene que ver con cuatro formas que podemos nosotros hacer dinero dentro de la música y estas cuatro formas, como cualquier otro negocio, es muy importante dos cosas antes de pensar en hacer dinero dentro de un negocio. Bueno, y lo primero es que hay que tener fe y cuando me refiero con fe es que hay que estar positivos y nunca ver una cantidad pequeña como algo que todo el tiempo va a ser así, es decir, nuestra mentalidad tiene que ser bueno, hoy gané un dólar, mañana puedo ganar dos, después tres, después cuatro y así se va, ¿ok? nunca hay que pensar en que, ay este es muy poquito, ay este esto, ay este el otro porque eso es la primer desventaja que tendríamos como músicos y en muchos otros negocios el simple hecho de pensar en que algo no puede crecer o que empezamos un negocio y queremos ¡pum! ganar muchísimo, también es un gran error es decir, los negocios empiezan en pequeño, cualquier persona que empiece a hacer inversiones, que empiece a hacer cosas nuevas inclusive hasta en un hábito, va casi siempre en pequeñas cantidades y eventualmente conforme se pule, conforme se trabaja esto se logra expandir, entonces es muy importante eso y lo digo porque aunque suene como algo sencillo esta es una de las primeras causas por las cuales muchas personas no empiezan un negocio o porque fracasan en un negocio o porque ni siquiera quieren hacerlo porque no podemos tener la mentalidad de que algo no puede crecer, es decir así sea un dólar hay que pensar esto se puede o sea, si me entiendes, tenemos que tener eso, eso ahí eso es lo primero, fe, tener mucha fe porque tenemos que tener fe nosotros mismos que conforme la práctica, conforme aprendamos vamos a ir puliendo y vamos a buscar formas y todo al final del día se acomoda siempre y cuando uno tenga fe en lo que va a hacer eso es uno, las cosas se pueden ir acumulando, pueden ir creciendo lo siguiente es ser creativos y tener imaginación y esto viene muy ligado a esto no hay que cerrarnos, hay que estar bien abiertos en decir voy a iniciar esto, qué ideas voy a crear porque de lo contrario es bien difícil empezar especialmente haciendo en esta carrera a tener dinero, a poder obtener dinero si nos cerramos a hacer lo mismo todo el tiempo si no queremos aprender cosas nuevas entonces ahí están las dos cosas muy esenciales bueno, ahora sí vámonos con las cuatro formas en que podemos hacer dinero la primera son regalías y con regalías me refiero a ganar dinero por medio de la creación de nuestras canciones obviamente con regalías me refiero a que tenemos que ponerlas a vender las canciones inclusive hay plataformas como TuneCore que te da una versión gratis donde tú puedes empezar a vender tus canciones de manera gratis no en todos los lugares donde se puede pero por una inversión muy pequeña anual que creo que son 14 dólares con 99 puedes poner tu música a vender en todos los sitios pero digamos que si tú quieres empezar y dices no quiero hacer la inversión ellos pueden poner a vender tu música en plataformas lo cual también da dinero y con este mismo punto voy a colocar que cuando hablamos de regalías muchas veces pensamos en que a fuerzas se tienen que vender las canciones físicas o tienen que haber muchas descargas pero nos olvidamos que también están las plataformas digitales que cada vez que uno sube sus canciones por ejemplo en Facebook en ciertas otras plataformas como YouTube Instagram Twitter TikTok o sea nos pagan es decir nos pagan no quizás directamente las plataformas lo cual también ahorita vamos a hablar de esto pero lo que es el Content ID es decir la barra ahora sí que de tu canción al momento que es utilizada en los diferentes medios de redes sociales ellos pagan a tu distribuidora por haber utilizado el tema entonces quizás con una sola canción sea difícil agarrar muchas regalías pero aquí volvemos otra vez a lo que es el punto de la fe el estar motivados el estar haciendo trabajos y lo que más conviene en cuestiones de regalías es tener un repertorio amplio entre más canciones tengamos mucho más fácil va a ser que nuestros temas puedan tener más posibilidades de ganar más regalías entonces si solo tenemos un tema pues solo dependemos de una fuente pero si tenemos varias entre todas se puede ir acumulando y una vez más hay muchísimas tiendas digitales pero aparte las redes también pagan por la música también dentro de las mismas regalías es importante también poner poner a consideración que al momento que nosotros estamos haciendo composiciones de repente pueden haber otros artistas interesados en grabar nuestros temas y de esta manera también tomaríamos regalías como compositores al momento de pasar el tema a un artista ok a veces podemos pensar no pero quien va a grabar mi tema pero este es volvemos otra vez a la fe si no lo intentamos pues no vamos no va a haber forma no por ejemplo en mi caso yo pues yo pensé que bueno todas las composiciones yo nada más las iba a cantar y de repente pues ya no y hay de repente dos, tres, cuatro, cinco artistas que se han interesado de repente una orquesta de repente esto de repente el otro y de repente a uno de estos grupos o a artistas les va bien y te empiezan a pagar a ti regalías de composición por ahora sí por tu composición y recordemos también que hoy en día tenemos la ventana abierta con las redes sociales lo cual nos permite que lo que hacemos nosotros donde estemos pueda llegar a no sabemos quién a otros artistas que de repente les pueda interesar un cierto tema que nosotros hagamos entonces por eso es muy importante tener fe y no pensar en pequeño sino pensar en grande empezar en ok voy a hacer muchos temas claro obviamente puliendo haciéndolas mejor los temas aprendiendo producción musical todo esto nos va ayudando nos va dando esa posibilidad nos abre puertas básicamente el trabajo y obviamente tener un repertorio amplio entonces la primera fuente son regalías número dos son las redes sociales y básicamente las redes sociales hoy en día muchas de las veces no lo estamos viendo como lo que realmente puede ser o sea lo que realmente es más bien que son como le decía la ventana o sea antes para que un artista pudiera darse a conocer a fuerzas tenía que ser básicamente firmada por una discográfica o andar viajando de ciudad en ciudad y haciendo mil malabares para que darse a conocer de lo contrario tenías casi que estar firmada por una discográfica la discográfica después ponía tus canciones en radio televisora revistas todos estos medios porque no existían las redes sociales pero hoy en día las redes sociales vienen de alguna manera a jugar un poquito de lo que es el rol de lo que antes era la radio por ejemplo hoy en día la gente puede escuchar tu música en Spotify en muchas otras tiendas que son como pequeñas radios inclusive radios satelitales radios por internet radios básicamente lo que es YouTube radio que puede decir YouTube es decir vas a YouTube ves tu artista favorito y puedes escuchar sus canciones como si fuera una radio lo puedes poner en tu carro hoy en día hay cables donde te conectas a la radio y puedes escuchar tu playlist de canciones entonces no estar dentro de las redes sociales más importantes en este caso por ejemplo YouTube TikTok hoy en día es fundamental especialmente estas dos ya que hay muchísima gente consumiendo contenido y de esta manera nosotros nos podemos dar a conocer y al momento de decir darnos a conocer llega un punto si nosotros estratégicamente planteamos todo podemos empezar a generar dinero de las redes sociales es decir cada red social tiene sus parámetros de qué número necesitas para empezar a monetizar y volvemos al punto del inicio muchas de las veces vemos las redes sociales y lo primero que pensamos ay estos son muchos seguidores ay estos son muchas listas ay pues mucho ay mucha excusa y no pensamos en cómo le puedo hacer qué necesito hacer diariamente es decir necesitamos buscar el cómo y no la excusa del por qué no y de esta manera podemos ir poco a poco irnos poniendo la meta de llegar a esos parámetros a esos puntos para empezar a monetizar nuestras redes sociales recuerden que en el punto uno dije que en las regalías ya uno puede empezar a monetizar de estas redes a través de las canciones es decir simplemente el hecho de estar en redes tú ya empiezas a ganar desde el minuto uno si tú pones tus canciones a vender con DistroKit con CityBaby con Tooncore con algunas de esas organizaciones y haces los pasos acá hay un video para esto de dónde y cómo nos tenemos que registrar de esta manera podemos empezar a monetizar nuestro contenido entonces cada vez que nosotros ponemos nuestra música en plataformas empezamos a ganar pero también aparte de eso nosotros podemos monetizar nuestras plataformas digitales creando contenido es decir si nosotros estamos interesados en una carrera musical dentro de la música necesitamos a fuerzas buscar formas de hacer contenido para redes para que de esta manera podamos recibir dinero a través de las redes sociales y aparte abriéndonos abrirnos camino sino para dar a conocer nuestro arte entonces es una doble función y aparte lo más bonito es que las redes sociales hoy en día no nos cobran por darnos a conocer es decir no nos cobran cada vez que subimos un video al contrario nos pueden pagar entonces eso hay que tenerlo muy a consideración especialmente si si no vamos a estar firmados de una discográfica o inclusive muchas discográficas para ponerle atención a un artista no siempre pero en muchísimos de los casos checan sus números en redes sociales para ver si van a que se yo agarrar al artista por ejemplo ayer me puse a hacer lo que es el Tunkor Sync y por ejemplo en el publishing y cositas así me pedían poner por ejemplo mis redes sociales y algo que me pareció muy curioso y volvemos al mismo punto me pedían cuántos suscriptores tengo en cada una de las redes y dije ¿por qué? entonces eso es muy importante por ejemplo al momento que haces el sync para películas para videojuegos o sea estas personas en cierta forma están tomando referencia no sé pero es decir ayuda por ejemplo al momento de abrir un concierto pues siempre ayuda por ejemplo si es decir tú vas a hacer un concierto y la gente va a decir ah este no conozco al artista ¿qué es lo primero que hacemos? vámonos a YouTube o vamos a buscarlo en redes si vemos que el artista ya tiene algo de leverage es decir ya tiene algo de seguidores es muy probable que la gente diga a ver a ponerte más atención y decir ah bueno vamos a checarlo ¿qué tal el artista? ahora eso no quiere decir que un artista muy bueno que no tenga redes o que esté recién empezando no sea bueno o no guste es decir puede gustar pero simplemente hablamos un poquito de lo que es la popularidad en cierta forma en marketing es decir hay artistas por ejemplo pegados en radio y esto y que uno como músico dice no me gusta no suena fatal yo no sé cómo puede gustar y todo esto pero más sin embargo mucha gente sí va a gustar porque nos abrimos a más gente pero a lo que me refiero es que de repente la popularidad ayuda muchísimo para lo que es la música y también esa misma popularidad ayuda en las ventas ayuda en redes sociales lo cual retribuye dinero al artista ¿ok? eso es a lo que me quiero referir ¿ok? entonces redes sociales son muy importantes más allá de que nos van dando exposición y nos ayudan a crear nuestro branding que es la popularidad que la gente nos conozca por lo que hacemos se identifique con nosotros ¿ok? y básicamente las redes sociales yo estoy haciendo como una analogía se puede decir que son como las tiendas ¿no? como un supermercado al cual vamos y hay todos estos productos entonces los productos que están más al frente más a la vista casi siempre suelen ser los más comprados entonces eso es básicamente lo que vienen a ser las redes sociales ¿no? entre más a la vista estemos de la gente entre más productos tengamos dentro de la tienda pues más posibilidades tenemos de que la gente compre nuestros productos en este caso puede ser contenido que es un producto porque al final se vende por ejemplo yo ahorita subo este video y se empieza a monetizar entonces yo ciertamente pues es un producto y recibo una cierta ganancia de entonces esa es la idea en cuanto a redes sociales ¿no? y más tráfico obviamente entre más tráfico entre más video más contenido hagamos dentro de los canales ya sea YouTube de las diferentes redes pues más tráfico ¿no? o sea más dinero al final y después tenemos número tres que son eventos digitales esa es otra forma en que podemos hacer también dinero y con eventos digitales me refiero por ejemplo a conciertos que podamos hacer aquí dentro de las plataformas como YouTube TikTok entonces obviamente TikTok me refiero a Live YouTube Live de esta manera podemos empezar a también a ganar dinero y con esto mismo me refiero a que podemos ganar dinero especialmente si estamos empezando es como que donde yo estoy más o menos o si ya tenemos también inclusive mucho tiempo ya tenemos algo de seguidores también inclusive ayuda en ambas áreas pero por ejemplo si vas a hacer un concierto físico y digamos que tienes que viajar a un sitio tienes que si vas a cantar a tocar con músicos pues necesitas pagar viáticos o si solamente vas tú inclusive también vas a pagar viáticos hotel comida transportación y todo esto y añade y muchas de las veces si todavía no tenemos un gran número de seguidores que vayan a los conciertos pues es decir la ganancia es menor entonces por eso las redes sociales hoy en día juegan un papel muy importante en cuanto a los eventos digitales como conciertos también el contenido de membresías por ejemplo cuando estás por ejemplo en tiktok y te mandan corazones o eso y empiezas a ganar también dinero de esta otra forma y muchísimas veces hay ciertas cosas dentro de las plataformas que te permiten ganar dinero casi casi desde el inicio hay distintas es decir las monetizaciones son distintas y depende de de cada por ejemplo tú puedes monetizar por ejemplo en facebook los vídeos de más de tres minutos pero también te pueden mandar corazones y cositas de esas que se representa en dinero también y no necesitas una gran cantidad de seguidores o de vistas entonces hay que siempre checar los requerimientos porque hay cosas que podemos estar ganando y quizás no lo estamos ganando porque simplemente no tenemos el conocimiento o no nos metemos a buscar qué es lo que se requiere en cada una de estas plataformas y hoy en día también pues obviamente el contenido de por ejemplo de todo esto que estamos haciendo marketing básicamente aquí lo que estamos haciendo con las redes sociales con todas estas ideas es que vamos sembrando semillas es decir cada video que nosotros subimos a redes sociales cada fotografía todo esto va ayudándonos a crear algo y si nosotros lo vemos una vez más en pequeño es difícil que podamos crecer si tenemos una mentalidad y todo lo vemos en pequeño si empezamos a abrir nuestra mente a capacitarnos en educación financiera ser más positivos todo esto podemos empezar a abrir nuestra mente a decir ok estoy haciendo estos pequeños pasos pero de repente ya no son pequeños ahora son grandes pasos diarios estoy haciendo eso está haciendo lo otro eventualmente todo esto termina dando frutos entonces contenido es básicamente sembrar semillas y en algunos casos pues alguno de estos de estas semillitas puede crecer y ser una planta o ser un árbol y darnos grandes frutos ok viéndolo desde ese punto y número cuatro viene todo lo demás que es ventas ventas de cursos de playeras de conciertos en vivo libros clases por zoom por twitch todo esto eso como otra forma de hacer dinero entonces estas son las cuatro formas en que yo considero que hoy en día podemos hacer dinero obviamente hay muchas más estas son cuatro esenciales existen estas cuatro no significa que tengamos que a fuerzas irnos sobre todas las áreas podemos enfocarnos en dos o tres de las cosas por ejemplo de esta lista de estas cuatro que nos gusten más y es muy importante un detallito más antes de que se me olvide que me acaba de ocurrir y creo que por aquí lo había puesto de hecho si lo puse y es lo siguiente hay un término en la educación financiera que habla sobre crear pasivos es decir ingreso pasivo ok y muchas de las veces como músicos si no tenemos esta educación de este tipo de financiera y todo este rollo de Kaiosaki y otros grandes en el área quizás no le pongamos atención a esto pero al momento que nosotros estamos creando contenido en redes sociales que estamos por ejemplo creando música todo esto en cierta forma es un ingreso pasivo es decir tú haces el esfuerzo una vez y digamos que uno de los vídeos que tú haces se vuelve viral y esto te sigue pagando y pagando y pagando como fue por ejemplo el caso mío con varios vídeos bueno no puedo decir uno pero varios que de repente inclusive el primerito uno de los que subí de piano que hasta la fecha me sigue pagando me sigue dando dinero si estoy durmiendo estoy durmiendo perdón y sigo ganando dinero ok entonces eso eso es lo que quiere y a lo que se refiere ingresos pasivos un ingreso de otro tipo es cuando tenemos que trabajar a fuerzas y si no trabajamos las horas no nos pagan y en cambio el ingreso pasivo es algo un esfuerzo que tú haces una vez y te sigue remunerando igual tú haces una canción una vez por ejemplo un gran hit y este hit te puede dar dinero hasta toda tu vida hasta tus siguientes generaciones haces un libro pega mucho un best seller y te sigue dando dinero todo el tiempo hiciste el esfuerzo una vez y simplemente nada más lo mantienes allí para que se siga vendiendo entonces eso es ingreso pasivo no puedo decir que todo lo que hacemos en redes sociales es pasivo pero de alguna manera estás haciendo todos los videos anteriores son ingreso pasivo y los nuevos es decir estás combinando tu trabajo nuevo haciendo activo con los pasivos y esa es una gran ventaja que tenemos los músicos de hecho es un quizás no no lo como se dice no lo pongamos desde ese desde esa perspectiva pero en realidad tenemos una gran ventaja y es importante hoy en día especialmente que se puede hacer esto porque anteriormente era más complicado solo lo único que podías hacer dentro de una discográfica es que a fuerzas tenía que pegar algo por ejemplo una canción y con suerte te llevaba regalías y no es que la discográfica tomaba mayormente las regalías y con algo de suerte tenías uno dos tres temas lo que te permitía hacer más conciertos pero bueno volvemos a los conciertos que de alguna manera tienes esa canción que de alguna manera es un pasivo que se queda en la mente de las personas y que quieren ir a escuchar en un concierto pero a la vez en los conciertos tenías que a fuerza tú hacer el trabajo físico de ir al concierto para poder generar el dinero en cambio hoy en día tú puedes tener la canción en tu red social la canción se sigue tocando 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 como si estuviera alguien en vivo tocando todo el tiempo la canción y recibe el dinero y más si eres músico independiente pues ya la regalía llega completamente para ti igual si tú grabas un concierto en vivo y la gente quiere ir y verlo otra vez en youtube una y otra vez y otra vez y otra vez pues es dinero que está entrando como si fuera pasivo como si hicieras el concierto una y otra y otra y otra vez pero ya no lo está haciendo sino que ahora es un pasivo bueno espero les guste este video no olviden suscribirse dar like al video nos vemos en la próxima bye bye